Silencio Que traigan flores, recuerden que es lo que expreso, solo ha sido el sentimiento de mi alma musical, prefiero el timbal en mi despedida, y que la armonía se pueda apreciar, el güiro la clave y un coro cantando, el día que yo me muera, pero no hagan silencio. El día que yo me muera, pero no hagan silencio. No hagan silencio, no hagan silencio, el día que yo me muera, pero no hagan silencio. El día que yo me muera, no quiero que traigan flores, que traigan los cantantes, los cantantes mejores. No hagan silencio, no hagan silencio. El día que yo me muera, no, pero no hagan silencio. Para que, para que, para que llorar, porque ya morí. Que traigan de oriente, el cuarteto mayarí. No hagan silencio, no hagan silencio. El día que yo me muera, no, pero no hagan silencio. Prefiero el timbal en mi despedida, y que la armonía se pueda apreciar. No hagan silencio, no hagan silencio. El día que yo me muera, pero no hagan silencio. No hagan silencio, no hagan silencio. El día que yo me muera, no, pero no hagan silencio. Se van a dejar a los días, de fiesta nacional. Pues se ha marchado un rumbero, que debemos recordar. No hagan silencio, no hagan silencio. El día que yo me muera, no, pero no hagan silencio. A la hora de ese palio, que me vayan a enterrar. Yo quiero que todos canten, una rumba celestial. No hagan silencio, no hagan silencio. El día que yo me muera, no, pero no hagan silencio. Mira qué fiesta de sal, yo quiero que me acompañe en mi barca. Oye qué fiesta de sal, que todos nos rumberon tocando su descenica. Mira qué fiesta de sal, que vengan los panderos a toquerme bomba y plega. Mira qué fiesta de sal, que tengan los muchachos en los barriles y las bailas. Oye qué fiesta de sal, que te pegan el pierdo de un sonero que para el cielo se marca. Gracias. Gracias.